Buenas costureres y costureros, bienvenido a mi canal, yo soy Sete y en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer volantes reversibles o volantes de capote. Bueno, los volantes reversibles o volantes de capote que también se les conoce como tal, son estos volantes que vienen reversibles, son por un lado de una forma y por la espalda del volante de otra forma. Esto se suele hacer para adornar algunas hombras, con algunas mangas o lo podemos hacer incluso también en la falda de flamenca, porque hay algunos tejidos que ya sabéis que son estampados por el derecho pero blancos o con un color muy feo por el revés y queremos esconderlo. Entonces haríamos este tipo de volantes. Bueno, lo que vamos a necesitar va a ser nuestro patrón del volante y dos tipos de tela, así que ir buscándolos y vamos a la mesa. Bueno, pues lo que tenemos que tener son las tal que vayamos a utilizar, tanto las del derecho como las del revés y el patrón de nuestro volante. Si no sabéis cómo hacer el patrón del volante os dejo al final del vídeo cómo hacerlo, cómo calcular la boca, etcétera. Bien, lo que vamos a hacer es colocarlo, yo como voy a hacer solamente cuatro para la prueba, lo voy a cortar directamente. Tendríamos que cortar el mismo número de volantes tanto para el tejido que va a ir por el derecho y el tejido que va a ir por el revés. Tenemos cuidado de que nuestra abertura del volante esté en la dirección del hielo y empezaríamos a cortarlo. Bueno, pues ya tenemos todos nuestros volantes cortados, todo lo que vamos a necesitar. Y se me ha olvidado decir que lo suyo es que los dos tipos de tela sean del mismo tejido, que sean iguales, para evitar que a la hora de lavarlo no embeba un tejido más que otro o a la hora de coserlo también, que se nos puede desplazar, porque esto tiene que ir al milímetro, porque van a ser dos piezas que vamos a trabajar como si fueran una sola. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es dos tiras de volante independientes. Vamos a coser la tira del derecho y la tira del revés aparte, como si fueran dos tiras independientes. Pues nos vamos a la máquina. Bueno, pues ya tenemos nuestras dos tiras independientes cosidas. Aquí está la de arriba y aquí la de abajo. Yo lo he cosido con la remalladora, pero bueno, lo podéis coser con costura francesa, remalladora o con un pespunte normal. Vale, he puesto en negro para que lo veáis porque en este de arriba no se aprecia. Vale, yo lo que he hecho también, un truquillo, esto ya lo podéis hacer o no, es planchar la costura hacia un lado, ¿vale? Para que se nos quede más plano a la hora de unir los dos volantes. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es encarar derecho con derecho de nuestras tiras. ¿Vale? Por eso en el corte hay que tener mucho cuidado para que se nos quede perfecto, esto tiene que ser milimétrico casi. Y lo que vamos a hacer es ir cosiendo así, derecho con derecho, ambas tiras. Ahora, pues nos podemos ayudar con alfileres o si tenemos mucha destreza con la máquina, pues lo podemos hacer directamente. Yo lo que he cosido es con la remalladora, ¿vale? Pero lo podéis coser también con la máquina, como vosotros queráis. Bueno, pues yo ya lo tengo cosido. Si os dais cuenta, las costuras se nos han quedado en el mismo sitio porque estaba todo cuadrado, bien cortado, etc. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es darle la vuelta a toda la tira. Y con la ayuda de la plancha vamos a ir estirando bien lo que es nuestra costura y vamos a planchar por el filo, ¿vale? Para asentar bien la costura y que se nos quede bien planito. ¿Vale? Esto es un poco laborioso, pero queda muy bien. ¿Vale? Pues vamos a la plancha. Y bueno, ya lo hemos planchado los derechos y yo lo que he hecho ha sido unirlos porque como no era para la prueba, no era una tira cerrada, entonces lo he cerrado por aquí para que no se me vaya. Y he cerrado también la boca para afianzarlo. Y ya lo único que quedaría, esto ya si queremos es opcional, podemos echarle un pespunte por el filito para asentar bien la costura porque esto en el momento que lo lavemos va a perder la plancha y se nos va a ir un poco y luego a la hora de plancharlo va a ser un poco más complicado, entonces si echamos un pespunte por el filo podemos solucionar eso. Esto ya pues al gusto de cada uno. Bueno, igual no queremos que se nos vea ningún pespunte, pues lo dejamos. Luego también podemos ponerle un bies o algún adorno en el filo, ¿vale? En ese caso yo no me complicaría la vida para hacerlo de esta forma, ¿vale? Lo que haría sería poner directamente a la hora de coserlo los derechos hacia afuera y cosería porque la costura luego la vamos a tapar con el bies. Entonces esto sería una pérdida de tiempo, ¿vale? Y ya está, ya tenemos nuestro volante de capote hecho. Por un lado de una manera y por otro de otra. Se nos queda reversible y estupendo para disfrutar de la feria. Si os ha gustado, daditos para arriba y suscribiros al canal.